Buenas tardes, ¿qué tal el calor? Yo quiero empezar con una pregunta para todas y todos ustedes, ¿a quién le gusta comer picante? Picante en serio, levanten la mano, ¿sí? A mí también, ¿sí mediano? Bueno, ¿quieren enchilarse realmente así como si no hubiera mañana? Léanse este libro, léanlo y van a ver cómo van a terminar de malas y más que enfermos del coraje, puede que lamentablemente lleguemos a la diarrea, es una colección de barbaridades, de insensateces, de groserías que nos han hecho a lo largo de décadas. Es un libro que puede uno leerlo con toda la calma del mundo y les aseguro que podrán todas y todos hacer un testamento a sus nietos, a sus bisnietas de la deuda que todavía vamos a seguir pagando por una bola de insensatos, por decirlo de manera afable porque me da mucha pena decir groserías como buen jarocho que soy, en este recinto tan bonito y en esta presión tan bonita, con un libro tan bien hecho, con una investigación tremenda que ha hecho mi queridísima, admiradísima Ana Lilia Pérez, que está aquí a mi derecha. A quien le por favor quiero adelantarle un aplauso. Es impresionante la calidad periodística de este libro, de esta investigación que fue hecha a lo largo de muchos años, que también recoge en muy buena medida tus trabajos periodísticos que has hecho día con día, semana con semana, año con año, que están vertidos en algunos otros libros buenísimos, de camisas azules, manos negras, el cártel negro también. Bueno, en verdad es una verdadera joya, es otro gran libro que no podemos dejar de tener nuestros libreros, es un libro de historia, historia de la ignominia, de historia del cinismo, historia de los juniors de este país, historia de todos aquellos que detestan a México, pero que les encantan sus cuentas bancarias y que les encantan esa vida de reyes y de reinas y de príncipes. Ese tipo de mexicanos, muchos que no son hijos de mexicanos. Y yo le decía en buen español a Ana Lilia, cuando la pudimos entrevistar en el Chamonco TV, que yo le hubiera puesto otro nombre a este libro. ¿Alguien tiene alguna idea de qué nombre le pudiéramos poner? ¿Hijos de la qué? Un aplauso para mi querido Pepe que acaba de llegar. Este libro en verdad, yo les voy a hacer una confesión, al leerlo me acordé de unos queridos, queridos, los quiero mucho, 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 a tres amigos que estudiaron en el ITAM, allá por 1995, 98. Y me acuerdo que uno de ellos, a quien quiero mucho, estaba estudiando economía, me comentaba lo que aprendía en el salón de clases. Alumno de Aspe Armella, alumno de otros maestros economistas de similar origen. Y él estaba convencido, salía de la clase, de esas clases convencido, de que las privatizaciones son muy sanas para el país, porque el Estado no sabe administrar los bienes públicos. Él estaba recién salidito de esas clases que le daban en el ITAM, pero perfectamente convencido de que, pues, es que el Estado no puede hacerse cargo de las empresas estatales. Con este libro yo me entero de que había más de 1.155 empresas del Estado y se fueron desplazando al sector privado en porcentajes muy altos, cada sexenio. Y uno se va a dar cuenta de cómo los van, incluso, porque hay un diseño, hay una estrategia de daño, para hacerles daño, precisamente para que no fueran, o que dieran malos resultados y justificar entonces la privatización. Eso es algo que me parece maquiavélico para destruir a un país, porque resulta que eso conllevó, a lo largo de todas estas décadas, a un empobrecimiento de la administración pública y un enriquecimiento de las cuentas bancarias de unas cuantas personas y de toda su familia y amigos. Otra cosa que a mí me indignó muchísimo al leer este libro y que creo que también les va a suceder, porque si no, no estarían aquí, son los testimonios que recogen a Lilia de los juniors, de las fiestas de los juniors. Y voy a ver si la puedo encontrar aquí, en la página, anoche me la leí, se la leí a mi hijo y a mi pareja, mientras estábamos cenando y casi se vomitan. Sí, ¿qué página es? Perdónenme, creí que la tenía yo guardada. Ay, no, no, no lo voy a dar bien, perdónenme por la… El caso es que la narración del Burro Van Ranking y de Roberto Palazuelos, hablándole a la secretaria de los Pinos, de Fonatur, aquí está, gracias. Mira, aquí está, gracias, gracias. Se las voy a leer rápido, eh. Dice, la puesta en escena continúa con un… ¿Cómo llegaron de la conductora? Fue un programa de televisión. Luego de que Palazuelos cuenta que sus Ferraris los tiene en Miami porque tener Ferraris en este país es una locura, güey. Los invitados se ambientan para recibir su drink. El tema del programa, según su conductora, es los gurús de la fiesta. Por ello, habría invitado a Palazuelos, a quien describe como el amo del jet set y host de las fiestas más top de la costa. Así como a su dupla en programas de televisión y el mundo del espectáculo. Yo llegaba con las viejas a casa de Miguel Alemán, Magnani, cuenta Van Ranking, 18 años en el poder, reitera. Tú 12 nomás, corregiría Palazuelos. 18 años en el poder, es decir, 6 años siendo muy amigo de los hijos del presidente, entrando y saliendo de los Pinos. Pero el burro, el burro 12 nomás. No, Federico me invitó a la toma de posesión. Estuve con Salinas y luego con Cedillo, agrega. Hablarían luego de 45 guardaespaldas, 45 guardaespaldas, que supuestamente los acompañaba a la discoteca de Acapulco, Baby O, junto con los hijos de De la Madrid, Enrique, el que ahorita andaba ahí queriendo ser candidato, y de Miguel Alemán, Velasco. Y luego el PECAS, el Federico, mandaría a subir y poner otros 20 arriba, así, con arma larga y la chingada, contaba Palazuelos, en alusión a los miembros del Estado Mayor Presidencial asignados para cuidar a los hijos del aludido presidente. Entre anécdota y anécdota, Van Ranking cuenta, cuando yo anduve con la hija de Salinas, y eso lo digo porque todo el mundo lo sabe, rememora lo ocurrido luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Tras concluir su gobierno, Salinas se mudaría a Irlanda. En el C, todos cómodos, los invitados hablaban con confianza y desenfado. La conductora insiste en las anécdotas que Palazuelos cuenta. Miércoles en Los Pinos. Ya se había ido Don Miguel, que siempre se iba a su casa en Cuautla. Nos dejaba de miércoles a domingo Los Pinos. Había una secretaria abajo que era Lupita. Y entonces le decíamos, ¿qué vamos a hacer, Chanfle? Chanfle era el más chico, Gerardo. Bueno, pues a ver, pinche de drila, chécate qué casa hay libre. Háblale a Lupita. Entonces le hablaba yo a Lupita, Lupita, ¿qué casa hay libre de todas las casas de Fonatur en la República? Ay, Roberto, otra vez ya se van a ir de fin de semana. Es que la última vez en Ixtapa hicieron un desmadrote. Y yo le decía, bueno, 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 ¿cuál está? Y decía, bueno, está la de Ixtapa, Acapulco, a veces era la 003, a veces era el 004. El TP es el transporte presidencial. Y entonces arreglábamos todo y decíamos, bueno, ok, la de Cancún. Y decía, bueno, bueno, pero ya no le vayas a cambiar porque ya voy a mandar a la avanzada, mijito. Y ya se iba toda la avanzada, llegaba en un avión del ejército con todos los militares, montaban todo y el rollo y ya llegábamos de ahí el desmadre. Y luego, ¿sabes cuál era el cotorreo? Llegábamos al Daddy, del Daddy, yo creo que es otra discoteca, que era allá en Cancún. Llegábamos a cotorrear por teléfono a las infantas de España o a Carolina de Mónaco. Les hablábamos de allá a cotorrear. Eran muy buenos tiempos. El Estado Mayor nos decía, bueno, muchachos, lo único que está prohibido es que tengan un pomo en la mesa. Tiene que ser de puro copeo. ¿Cómo ven? A ver, ¿quién tiene aquí 45 guaruras? Levante la mano. ¿Verdad que no? Por poco me asusté, vi que una manita se movió. Dije, ay, no voy a hacer. Esto es lo que hacían estos muchachitos en los pinos, en los pinos que ahora es de todos los mexicanos, no de unos cuantos juniors, no de unos cuantos mexicanos. Y este es un ejemplo de lo que van a encontrar en este libro, es que en verdad es una joya. Otra cosa que me llamó la atención fue los despilfarros en Pemex, los despilfarros en la caja chica de Pemex, que todos los días tenía que tener en la cajita chica 20 mil pesos. ¡Ay, Infonavit! Me equivoqué, perdón. No, el Pemex es otra, es otra historia en donde también la cuenta de los tequilas y los vinos y no me acuerdo qué otra cosa, que tenía que tener sí o sí, a pesar de que había crisis en México, había unos cuantones locos de lo que tenía que tener la cava de Pemex. Pero es verdad, me equivoqué, esta anécdota es de la caja chica del Infonavit, que tenía que tener sí o sí todos los días, por si se le manchaba la corbata, por si se le salió un hilo al pantalón, pues al señor le compraban otro pantalón de los 20 mil pesos de ahí, pues ¿por qué no? Y el señor ganaba casi 700 mil pesos mensuales. O sea, ¿de dónde? Entonces, señoras y señores, yo les quiero en verdad recomendar este libro si están constipados, si están malitos de la panza, si quieren enchilarse realmente, les recomiendo que lean esto con calmita para que no terminen en el hospital, porque en verdad enfurece, enfurece la frivolidad con la que estos desgraciados se la vivían como reyes y reinas, príncipes y princesas. Así que, en verdad, Annalilia, muchas gracias por tu libro. Es un libro que, en verdad, se lo tienen que obsequiar, lo tienen que leer y se lo recomiendo que se lo obsequien a quien se le olvide cómo vivíamos antes de esta transformación que hemos tenido pacífica en 2018 y que todavía falta mucho por hacer porque también toca un tema bastante escabroso que es de esta administración y que es el caso Segalmex. Así que, se lo recomiendo mucho, muchísimo, perdónenme, muchas gracias. 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 Hola, buenas tardes. Siempre es un gusto estar aquí, siempre es un gusto estar en una feria de libro. Siempre he dicho que estar en un lugar donde hay mucha gente que lee es estar entre amigos y es un gusto estar aquí en Minería y en esta sala que a mí siempre me ha gustado, aunque siempre pienso que los que vienen siempre salen de aquí con tortícolis, porque es un poco extraño la configuración de la mesa con respecto a ustedes, pero va a valer la pena. Muchas gracias, Ana Lilia, por invitarnos a presentar su libro Hijos del neoliberalismo. No sé si recuerden ustedes a un señor que se llama Ernesto Cedillo. Tal vez algo les traiga a la memoria, tal vez se la refresquen la memoria el escuchar este nombre. Él fue presidente de México de 1994, el año 2000 y hace muy poco estuvo aquí en México, vino a dar una conferencia y bueno, como ahora es uno de los héroes de la derecha, pues causó mucho revuelo y muchos lo defendieron, pero nunca faltan los amargados y los ingratos que lo criticaron. Él dio una conferencia y en la conferencia estuvo hablando mal de los populistas, cuál debe de ser. Y una de las cosas que dijo es que cuando que cuando alguien no entendía bien las cosas y quería insultar a otra persona, lo llamaba neoliberal y él obviamente pues no se acepta como neoliberal, por alguna razón los neoliberales no se aceptan como neoliberales, la gente que es de derecha no se acepta que es de derecha, piensa que hay un problema no sé si es mental, pero lo que sí sé es que es bastante de cuestión de falta de moral. Pero bueno, entonces Dillo dijo eso, que cuando alguien no entendía de qué iba la cosa y para insultar acusaba a alguien de neoliberal. yo creo que Dillo está totalmente equivocado y una prueba es este libro porque si alguien sabe de lo que está hablando y si alguien entiende bien las cosas porque las ha investigado y porque acude a las fuentes y hace un extraordinario periodismo de investigación es Ana Lilia Pérez y lo ha demostrado en cada uno de sus libros. Una de las razones por las que se la recordamos recordamos el sexenio de Cedillo bueno, son varias cosas una es las matanzas que hubo en su sexenio la matanza de Acteal la matanza de Aguas Blancas la traición a los zapatistas pero yo creo que la más la más importante la que la que lo marcó la que marcó su sexenio y la que nos marcó a todos la que marcó a todo el país por varias generaciones pues es el Fobaproa este rescate que se hizo a los banqueros más ricos de este país y que se sigue pagando y que se paga ahorita la deuda del Fobaproa asciende a 14.5 billones de pesos y es una deuda que estamos pagando todos y este señor fue el que pues la presentó y junto con sus legisladores de su partido del PRI y los de sus amigos del PAN pues la aprobaron esta es una de las partes que vienen en este libro que es el Fobaproa pero este libro habla no sólo de de lo que hizo de lo que se hizo en el sexenio de Cedillo y lo que se hizo en el sexenio desde que se empieza a implantar el modelo neoliberal que no debemos de olvidar que México nunca debió de de haber vivido el régimen neoliberal y esto lo digo porque cuando se impone ese modelo neoliberal cuando se impone ya de manera abierta descarada directa sin ningún tapujo fue a raíz del sexenio de Carlos Salinas de Gortari que había empezado a aplicarse en el sexenio de la Madrid pero cuando ya abiertamente se aplica es con Carlos Salinas y para que esto sucediera tuvo que haber habido un fraude electoral por eso digo que México nunca debió haber vivido eso porque nosotros como sociedad como mexicanos no votamos por eso no queríamos eso y se nos fue impuesto por medio de un fraude electoral el neoliberalismo en México fue impuesto por medio de un fraude electoral y fue renovado por medio de fraudes electorales en el 2000 si bien no fue un fraude estrictamente electoral pero sí fue un fraude algo que se vendió como un gobierno del cambio y que era obviamente parte de lo mismo pero en 2006 un fraude terrible y en 2012 una compra masiva de votos que es también una especie de fraude y este modelo se aplicó de esta manera para poderse aplicar se tuvieron que recorrer a todos esos actos fraudulentos y este libro hace un registro de varios de los casos más específicos uno de ellos es el Fobaproa otro caso que es muy importante y que se lleva gran parte del libro es el caso del hijo de Gil Díaz Francisco Gil Díaz quien fue secretario de Hacienda Gil White ¿cómo se llama? Gonzalo Gil White el hijo de Francisco Gil Díaz la manera en que está abordado ese caso en este libro es el fraude que significa las tranzas de estos señores es algo impresionante y la manera en que está registrado y documentado en este libro es también impresionante ustedes van a poder ver cada uno de los detalles cada uno de los pasos yo lo tuve que leer dos veces porque soy medio buey en algunas cosas pero a pesar de que soy muy buey en estas cosas lo entendí perfectamente porque Ana Lilia lo describe y lo documenta que es lo más importante de una manera sorprendente y es sorprendente el cinismo y la avaricia y la voracidad de todos estos personajes hijos del neoliberalismo hay otros casos más en este libro está un caso que ya tiene que ver con este sexenio que es el caso de Segalmex y que es la prueba de que aunque tengamos un gobierno de izquierda un gobierno con el cual podemos estar de acuerdo en muchísimas cosas y un gobierno al cual creo yo que tenemos que defender frente a la alternativa que representa la derecha y el neoliberalismo aún por eso y es más por eso mismo con más razón cosas como el caso de Segalmex son totalmente inaceptables y me parece fantástico que también venga registrado y documentado en este libro yo quiero agradecerle a Ana Lilia su trabajo que ha hecho durante toda su labor periodística sus libros que han documentado las tranzas en Pemex sus libros que han documentado lo terrible de los casos que ha habido en el ejército mexicano y en general el trabajo de Ana Lilia yo creo que es fundamental en este país frente a estos casos que hemos estado viendo recientemente de supuestas investigaciones periodísticas que son totalmente un timo que son humo incluso en medios tan famosos como el New York Times frente a esas vaciladas que nos presentan como periodismo de investigación el verdadero periodismo que hace Ana Lilia Pérez me parece que brilla absolutamente y yo quiero además traerles una una exclusiva que son los próximos libros que va a publicar Ana Lilia es más es tan exclusiva que ella ni siquiera lo sabe todavía el primer libro el siguiente libro de Ana Lilia es este se llama Hijos de Papi no sabías que le ibas a ahorita te lo paso para que este es el próximo libro de Ana Lilia se llama Hijos de Papi estos libros que va a sacar son una variante de los hijos del neoliberalismo como bien decía Rappé me pareció escucharle cuando iba llegando que había que tener otro título este libro bueno pues Hijos de Papi fíjense bien a lo largo de la época neoliberal ha habido papis y juniors desde el mismísimo Carlos que fue hijo de Papi hasta Claudio X que también es muy hijo en la mayoría de los casos los hijos de Papi salen más cabrones que los papás pero también más pendejos esta obra expone su árbol genealógico y cómo sigue la mata dando entonces no se pierdan próximamente Hijos de Papi de Ana Lilia Pérez otro libro que va a hacer Ana Lilia próximamente es este libro se llama Hijos Putativos la historia de adopciones políticas y orfandades intelectuales a lo largo de la historia varios personajes de la política han decidido adoptar y criar a representantes de nuevas generaciones varios criaron cuervos y otros amamantaron a mamones Octavio Paz adoptó a Enrique Krause y Enrique Krause adoptó a Chumel Torres Vicente Fox adoptó a Xochitl Galvez y Xochitl Galvez adoptó a Max Cortázar como podemos ver los hijos putativos nunca terminan no se pierdan hijos putativos y el tercer libro ya se lo imaginan seguramente efectivamente hijos de la chingada pues tenía que ser este libro es exactamente el mismo que se conoce como hijos del neoliberalismo solo que con el título corregido para hacerlo más preciso entonces no se pierdan el próximo trabajo de Ana Lilia pero sobre todo no se pierdan no dejen de leer por favor hijos del neoliberalismo porque como decía hace un momento hay momentos como el que estamos viendo ahora en que es no solo es necesario es indispensable es vital contar con un periodismo honesto con un periodismo de investigación que en verdad haga su trabajo de manera absolutamente honesta estamos en una situación bien interesante en muy pocos meses vamos a a volver a salir a las calles a votar hay gente que acusa que en estos momentos está en riesgo la democracia está en riesgo la democracia pero por estos mismos que acusan eso y la democracia está en las manos de todos nosotros y la mejor manera de tomar decisiones es estando perfectamente organizados y perfectamente informados y la mejor manera de estar informados es atender y escuchar a verdaderos periodistas y gente como decía hace un momento honestamente intachable Ana Lilia Pérez es una de estas personas muchas gracias miren en las presentaciones del libro la gente suele pues ponderar las cualidades del libro las cualidades del autor yo me voy a permitir hacerle una crítica fraterna a Ana Lilia una crítica fraterna pero dura quiero decirle que es una periodista que está totalmente rebasada por los acontecimientos está totalmente perdida no sabe cómo es el periodismo de hoy estuve revisando su terreno hay una sola pinche fake news qué chingados es eso cómo puedes está totalmente fuera de lugar la compañera si tú revisas su historial te vas a dar cuenta que muchas de las grandes investigaciones que se han hecho en los últimos tiempos las ha hecho ella no hay una pinche mentira Ana Lilia debes de corregir esto es algo que obviamente tienes que cambiar es decir tú revisas por ejemplo yo sí creo que ella ha hecho varias de las investigaciones periodísticas más trascendentes de este país por ejemplo en camisas azules manos negras el saqueo de Pemex desde los pinos revisa cómo los panistas saquearon la petrolera mexicana cómo la llevaron a la quiebra y creo que todo es verdad así es que esto está mal eso hay que revisarlo luego en el cartel negro revisa cómo el crimen organizado se apoderó de Pemex luego tiene el de mares de cocaína donde revisa cómo funciona todo el trasiego de cocaína en el país luego tiene el de Pemex RIP y tiene este que se titula hijos del neoliberalismo que efectivamente es un libro que revisa la privatización revisa básicamente los estragos del neoliberalismo en México y me parece poco serio que todo lo documenta es decir todo lo que hace una investigación en serio se mete a los archivos saca documentos saca pruebas todo absolutamente todo está aprobado si sigue así nunca va a llegar a latinos ni al New York Times y eso pues es muy preocupante yo sí creo que tenemos que revisar jamás lo que dice Pepe y del Pulitzer ni te acuerdes que ni pienses que alguna vez te van a dar el pinche Pulitzer como a Tim Golding eso nunca va a pasar bueno el caso es que es un texto es una investigación realmente muy seria que hace una revisión de lo que fue el neoliberalismo en nuestro país de lo que fue el saqueo del neoliberalismo en nuestro país el neoliberalismo en nuestro país tuvo características muy específicas ahorita voy a hablarles de eso pero entre las características que tuvo el neoliberalismo es que fue un proyecto de saqueo totalmente discrecional de saqueo de compadres es cierto como lo dice en su texto Ana Lilia que el neoliberalismo no funcionó en ninguna parte pero es un hecho también que el neoliberalismo operó en México de una manera muy particular las particularidades del neoliberalismo mexicano tienen que ver sobre todo con los procesos de corrupción es un proceso de una altísima corrupción y totalmente discrecional es un neoliberalismo efectivamente de compadres y de ahijaros es un neoliberalismo es un neoliberalismo absolutamente brutal en el que se dan varios procesos que ella investiga y es curioso perdón yo sí quiero plantear esto yo sí creo que este libro en realidad es un boceto de un proyecto larguísimo sobre la investigación de muchos casos de corrupción profunda y brutales que tendríamos que conocer a fondo toca por supuesto el tema del FOBAPROA que es un escándalo verdaderamente impresionante imagínate una es decir en el neoliberalismo se dieron unos fraudes fuera de escala en el neoliberalismo la corrupción en México cambió de escala la el desvío de Pemex los robos que hizo Díaz Serrano en Pemex eran de 10 millones de dólares que es muchísimo dinero pero sólo el robo de Cabal Peniche sólo los desvíos que hizo Cabal Peniche en su banco son de 2 mil millones de dólares no sé si te das cuenta que si hay una diferencia lo multiplicas por 20 y tantos ceros es una cosa bestial Ana Lilia revisa todo lo que es el FOBAPROA pero es un hecho que llega hasta donde puede necesitamos reabrir la investigación del FOBAPROA necesitamos hacer una investigación de fondo sobre cómo funcionó el FOBAPROA porque Ana Lilia documenta cómo de repente abren las arcas es decir estos señores el señor Alan Greenspan les dice a los inversionistas tengan la imaginación es el límite inventen negocios y estos los inventan y pues inmediatamente entran en crisis pero después de que dicen que el Estado hay que desmontarlo y que tienen que hacer todos los negocios que puedan entonces le piden al Estado que rescate a estos señores es una cosa bestial es decir es un robo verdaderamente brutal revisa todo lo que es lo del huachicol el desmantelamiento el desmantelamiento de plataformas petroleras otra forma del huachicol otro fraude a Pemex revisa cómo fueron las pensiones con los expresidentes y tiene ahora sí que la necedad de mostrarnos absolutamente todos los recibos de las pensiones de Vicente Fox donde ahí sí te das cuenta que pues sí es un poquito escandaloso que a estos señores los retiran con versiones multimillonarias revisa el caso Fox con el saqueo de Pemex revisa cómo funciona la burocracia dorada en la cual estos señores funcionaban efectivamente con cajas chicas efectivamente tienen nóminas de más de 500 mil pesos revisa cómo se estructuran las empresas de Genaro García Luna revisa un caso muy interesante que es el caso del hijo de Francisco Gil Díaz que es Gonzalo Gil White que tiene una empresa que se llama Oro Negro y revisa documentos contables revisa cómo esta empresa incluso contrata una empresa israelita para extorsionar al gobierno mexicano por contratos que le dio otra administración es una cosa brutal y revisa y eso está muy bien el caso de Segalmex y señala una cosa que es muy importante dice no es posible que todas estas lógicas que se echaron a andar en el periodo neoliberal no las hayamos podido cerrar del todo todavía se dan estos procesos y pues tenemos que investigar a fondo y tenemos que cerrar esa llave y tenemos que cerrar ese barril sin fondo y hay que revisar por ejemplo por qué no se ha perseguido a Ignacio Valle y cómo es que se repitieron en el caso de él todos estos mecanismos que se echaron a andar en la era neoliberal yo estoy convencido de que este trabajo es como una prueba de muchos de muchos de los brutales fraudes que se dieron en la era neoliberal y lo que me me llama la atención es que cada prueba es una prueba chiquita pero es de una escala impresionante siempre te hablan de miles de millones de dólares nos saquearon en serio nos saquearon de la manera más inclemente cambiaron las reglas del juego y yo quisiera hacer una reflexión de por qué acerca de por qué el neoliberalismo en México fue tan particularmente brutal y tan particularmente sádico con los mexicanos y creo que la razón está en lo siguiente miren el neoliberalismo fue concebido como una reacción en contra del estado de bienestar y el padre del neoliberalismo te hablaba de que iban a hacer una revolución en contra del estado de bienestar de hecho te habla de una contrarrevolución contra el estado de bienestar el problema es que el estado de bienestar nace en México nace con la constitución de 1917 aquí es donde nace el estado de bienestar e inmediatamente genera un montón de reacciones adversas lo tratan de parar por todos lados sobre todo no me lo van ustedes a creer lo tratan de parar los intereses norteamericanos y agentes del gobierno bringo ellos son los que se meten a detener el estado de bienestar en México y el estado de bienestar avanza en otras partes del mundo y finalmente Estados Unidos entra en una crisis brutal en 1929 Estados Unidos no puede detener la crisis con las lógicas de la economía clásica y entonces recurre al estado de bienestar ahí es cuando el gobierno de Cárdenas dice ahorita es cuando aplicamos el estado de bienestar y es cuando Cárdenas impulsa el estado de bienestar en México expropia el petróleo hace un reparto agrario permite huelgas permite la asociación la libre asociación sindical en fin hace cosas muy importantes y fíjense que hay una cosa muy curiosa porque hay una reacción brutal de los viejos economistas y hay un ministro de economía que se llama Luis Montes de Oca es un mexicano que trabaja con Cárdenas que de repente se da cuenta de que están aplicando el proyecto del estado de bienestar y entonces recurre a los mejores teóricos que están en contra del estado de bienestar en aquel momento que son representantes de la escuela austriaca de economía que es notablemente un señor que se llama Ludwig von Mises y Ludwig von Mises ahora sí perdón porque voy a contradecir a Sergio Sarmiento y a Cedillo que dice que los insultamos diciéndoles que son neoliberales el término neoliberal lo inventa Ludwig von Mises en la década de 1920 y se refiere estrictamente a los nuevos neoliberales ellos recurren a los viejos neoliberales británicos para echar a andar su proyecto y adoptan las tesis de esos viejos liberales y las buscan aplicar en todas partes y fíjense que Luis Montes de Oca el economista mexicano que está escandalizado por la aplicación del estado de bienestar en tiempos cardenistas llama a Ludwig von Mises a México y viene Ludwig von Mises el padre del neoliberalismo a México y escribe una obra que se publica en 1943 se llama Problemas Económicos de México o algo así que es ya una ruta neoliberal para nuestro país y adoptan las tesis neoliberales toda una serie de grandes empresarios y banqueros mexicanos entre ellos gente del grupo Monterrey que impulsan escuelas neoliberales en nuestro país el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales que después se convirtió en el ITAM lo impulsan señores del grupo Monterrey entre ellos lo impulsa el papá de Ricardo Salinas Pliego el señor Salinas Price entonces ellos empiezan a impulsar estos proyectos y les va mal a los neoliberales durante mucho tiempo no pueden aplicar su proyecto y hay grandes debates académicos entre los neoliberales y los defensores del Estado de Bienestar y siempre pierden los neoliberales los debates hasta que ocurre una constelación de factores que permite que los neoliberales crezcan e impulsen su proyecto lo primero que ocurre es que Salvador Allende llega al gobierno en Chile ah bueno antes les quiero contar algo que es muy importante perdón que es clave en esta historia los señores neoliberales deciden tomar impulsar su proyecto en todo el planeta y deciden hacerlo desde las universidades deciden formar a un montón de gente a los hijos de las élites en las universidades de élite de Estados Unidos de Inglaterra para que vayan a aplicar el modelo neoliberal en sus países y eso hacen entonces hay un montón de jóvenes de la élite chilena que se van a estudiar a Chicago los llaman los Chicago Boys estudian con Milton Friedman y luego regresan a Chile y ellos cuando derroca Pinochet a Salvador Allende militarmente impulsan ahí sí el proyecto neoliberal y después hay una constelación de factores que se producen en el planeta que permiten que caiga el bloque socialista el bloque socialista se debilita llega Carol Boitila al Vaticano después llega Margaret Thatcher a Inglaterra a la jefatura del gobierno a ser primer ministro de Inglaterra luego llega Ronald Reagan de presidente de Estados Unidos entonces empiezan a impulsar el neoliberalismo a todo lo que da en todo el planeta y en México hubo 127 estudiantes de élite que ocuparon más de 400 cargos de decisión muy importantes y ellos son los que aplican el neoliberalismo en nuestro país ¿quiénes son? Carlos Salinas de Gortari Ernesto Zedillo Francisco Gil Díaz Pedro Aspe Guillermo Ortiz Agustín Carstens son un montón son un montón José Ángel Gurría que está haciendo el proyecto de Xochitl Galvez y bueno ellos son los que encabezan este saqueo ellos son los que organizan el FOBAPRO ellos son los que organizan todos estos todos estos salarios extraordinarios y ya sabemos lo que pasó con este proyecto nos saquearon en serio y ahorita quieren regresar y les quiero contar algo y engarza un poquito con lo que me voy rápido engarza rápido con lo que con lo que con lo que cuentan a Lilian fíjate estos señores ahorita quieren regresar hoy en día los golpes de estado ya no son como los del siglo XX ya no son golpes militares ya son golpes mediáticos y judíos y jurídicos son golpes mediáticos y jurídicos le dieron un golpe mediático jurídico a Lula a Dilma Rousseff a Correa a Néstor Kirchner a Evo Morales porque chingados pensamos que no nos lo van a aplicar acá y lo que estamos viendo ahorita es precisamente un golpe de ese tipo echado a andar en pleno proceso electoral ya tienen la narrativa muy hecha y tienen las pautas muy claras ¿qué es lo que están haciendo? arrancan con el rollo de Andrés Manuel reviven a través de la DEA un caso de una cosa encriptada le filtran a tres reporteros no sé por qué no se lo filtraron a Ana Lilia se lo tendrían que haber filtrado a ella supongo que yo hubiera corroborado los datos y hubiera tal vez dicho que no ¿se lo filtraron? no creo que no se lo filtraron perdón no está en el club bueno filtran esta información la publican simultáneamente en un pinche acto de gloria paranormal es decir tres reporteros distintos en tres partes del mundo al mismo tiempo y a la misma hora sacan el mismo pinche reportaje ¿cómo le hicieron? quién sabe luego te hablan ellos de cómo fue la filtración es una filtración de la DEA te hablan después después queda muy claramente establecido cómo hay una campaña de bots para decir que Andrés es un narcopresidente que Claudia es una narcocandidata ya sabemos de dónde salieron esos bots millones de esos bots salieron de España otros salieron de Colombia otros salieron de Argentina donde está la derecha ya se sabe que además detrás de eso están las networks y después viene otro reportaje fake de Loret de Mola después viene el reportaje del New York Times es una narrativa muy hecha es una historia muy hecha ¿qué viene? vienen más embestidas con medios de fuera yo espero publicaciones del país espero publicaciones y espero además una andanada judicial falta la guerra judicial ah perdón y falta otra cosa muy importante faltan los deepfakes porque estamos en tiempos de la inteligencia artificial entonces esto si ustedes se fijan es otro tipo de periodismo no es un periodismo de investigación es un periodismo de propaganda el periodismo como un arma de propaganda política ¿de acuerdo? Ana Lilia me temo que es la antípoda de todo de todo ese tipo de periodismo porque lo que hace es que hace investigaciones sólidas serias y fíjense hay una cosa que me llamó la atención de este libro casi no hay adjetivos el libro te indigna no porque Ana Lilia te echa un choro mareador para que te ofendas con los ricos que te saquearon no te indigna porque simplemente hace una crónica precisa de los hechos y te presenta datos que son muy escandalosos entonces yo quiero terminar nada más con una reflexión estamos bajo una embestida mediática y aquí voy a hacer dos o tres reflexiones muy generales primero es muy difícil combatir la mentira porque la verdad tiene un peso enorme pero la verdad es muy lenta la mentira es muy rápida y actúa en coyunturas específicas nos van a administrar la mentira en los meses que vienen con miras al proceso electoral tengamos claro que eso es lo que van a hacer tenemos además que entender que ante la mentira estamos bastante inernes porque decir la verdad ante la mentira pues no te resuelve el hecho de que ellos pueden decir cien mentiras y a ti te cuesta mucho trabajo encontrar una verdad yo sí creo que este tipo de periodismo de investigación es fundamental para parar el paquete de mentiras yo estoy convencido de que tendríamos que tener ahora sí que tendríamos que cambiar la moda y tendríamos que hacer que el periodismo que valga la pena sea el que hace Ana Lilia y no el que hacen los reporteros del New York Times y es todo lo que quiero decir muchas gracias bueno primero quiero agradecer a todos quienes nos acompañan el día de hoy gracias por este reencuentro de siete años después de que en esta misma sala presentamos el libro Pemes Rip vida y asesinato de la principal empresa mexicana gracias a mis presentadores gracias por estas reflexiones por esta explicación muy puntual del modelo neoliberal a nivel internacional porque es preciso que tengamos este contexto para comprender también el nivel de impacto del tipo de políticas públicas que se tomaron en nuestro país durante muchos años y los estragos que ello tuvo de esos estragos yo creo que ninguno de quienes estamos aquí somos ajenos porque somos parte de esa población que salió impactada no somos parte de esos privilegiados esos privilegiados sí en efecto están ansiosos por retomar posiciones desde donde vuelvan a aplicar este tipo de modelo tan lesivo para el interés público pero que también no hace falta estamos en una tarea muy ardua porque se desmantelen estos mecanismos de enriquecimiento de muy pocos y de enorme corrupción porque fue lo que caracterizó también el modelo neoliberal en México se ha planteado acá como tuvo un impacto a nivel internacional este tipo de políticas donde se ponderaban las privatizaciones y este es un dato que a mí me parece fundamental recordarlo porque nuestras nuevas generaciones no tienen claridad por ejemplo que este país tenía más de mil empresas públicas unas altamente productivas y yo me lo planteé como una tarea el traer esos datos que son históricos porque como profesora universitaria y como periodista siento una responsabilidad y un compromiso para con las nuevas generaciones que tengan claro por qué México teniendo tanto potencial económico es un país con tanta desigualdad por qué hay tantos estragos en cierto sector de la población mientras en algunas estructuras burocráticas en la llamada burocracia dorada se vivía a todo lujo y esas grandes disparidades que a mí no es que alguien me las contó porque como reportera de a pie de calle pude visitar esas zonas de pobreza extrema y pude conocer también de esas enormes desigualdades de los hijos del privilegio de estos funcionarios formados en escuelas que se dicen de enorme prestigio a nivel internacional la escuela de economía de Chicago una de ellas donde precisamente se formó a personajes de distintas regiones del mundo para que regresaran a sus países a aplicar ese modelo neoliberal de las privatizaciones les hablaba de el potencial de las empresas públicas porque es algo que no debemos perder de vista cada año en Davos se hace un foro donde algunas organizaciones exponen como ha sido ese modelo también de desigualdad está la reunión de los ricos de los más ricos del mundo pero están también esas reuniones esa participación de grupos donde plantean cómo ese tipo de medidas han creado estragos a nivel mundial y enormes desigualdades para el caso de México por ejemplo este año se presentó un informe donde se planteaba que los multimillonarios los más adinerados de este país que están entre los más ricos a nivel global el origen de esas fortunas tiene que ver con las privatizaciones de las empresas públicas ni más ni menos y esta es una de las aristas que se plantean en este libro sintetizaría que este trabajo periodístico que es un trabajo de muchos años que ofrece evidencia de lo que se está planteando porque los periodistas que ejercemos una profesión de enorme responsabilidad en la sociedad tenemos también la obligación de ofrecer información veraz y verificable la evidencia de lo que estamos planteando y eso es lo que contiene este libro este libro está explicando esos estragos de la aplicación de este modelo de privatizaciones que enriqueció a muy pocos que creó una clase una clase muy privilegiada la burocracia dorada que ya rapé cuando describí este pasaje que se describe en este libro hablaba por ejemplo el estilo de vida que se tenía en los pinos donde había un estado mayor presidencial destinado a cuidar las borracheras de los hijos del presidente a cuidar y procurar las frivolidades de esa familia privilegiada que además hacía un uso discrecional de los recursos públicos incluido los bienes patrimoniales que albergaba ese recinto este libro habla también de la parte contable como por ejemplo se hacían triquiñuelas en la administración de Enrique Peña Nieto que fue la más costosa en los pinos como se hacían maniobras para que Hacienda supuestamente les autorizaba un monto a gastar pero a la mera hora terminaban elevando los montos del gasto un gasto discrecional con una vida absolutamente frívola para quienes habitaban los pinos no importaba que el país estuviese en crisis en los pinos siempre se vivía a todo lujo y desde ahí se tomaban decisiones que generaron el desmantelamiento de ese estado de bienestar que en efecto como ha recordado el Fisgón estaba aparentemente garantizado en la constitución y todo eran apariencias en este país teníamos una constitución que decían que no se tocaba pero esa constitución tuvo más de 700 modificaciones la mayor parte de ellas encaminadas a esos privilegios de los muy pocos que garantizaba el modelo neoliberal y cuando se hacían esas modificaciones mediante reformas como las llamadas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto en todo momento tuvimos un poder judicial que no privilegió el interés público sino el interés de esos particulares este libro también aborda de manera muy detallada qué pasó con el sector eléctrico en mis otros libros sobre petróleos mexicanos había documentado cómo se fue privatizando la principal empresa de este país las artimañas mediante las cuales en realidad se fue desarticulando la paraestatal y cómo esas prácticas de tanta corrupción tanta degradación dieron paso a prácticas como la del huachicol que se reveló en el libro El Cártel Negro En este libro explico cómo en el sector eléctrico ocurrió algo similar con mecanismos mediante los cuales funcionarios como Felipe Calderón desde su llegada a la Secretaría de Energía auspició e impulsó todo tipo de priñuelas en contra del interés público de las empresas del sector eléctrico para garantizar negocios a las empresas como las que en las que él mismo se emplearía la famosa puerta giratoria que fue el caso también de Ernesto Cedillo con el sector de los ferrocarriles en este libro se describe ese tipo de casos porque son evidencia de una clase política de un sector de funcionarios públicos que degradaron también el servicio público y más bien se convirtieron en una élite que llegaba a los puestos públicos para favorecerse a sí mismos a sus familias y a sus más cercanos y utilizar este mecanismo de las puertas giratorias también para terminar por emplearse con empresas que resultaron favorecidas del tipo de decisiones que ellos mismos tomaron como funcionarios públicos esto es algo de lo que me parece debía generarnos que sea una reflexión también del servicio público en nuestro país que se recupere la razón de ser de ese servicio público se plantea el caso Segalmex porque es uno de los enormes pendientes que tiene la actual administración y con ese caso que están las auditorías todavía abiertas hay investigaciones en la Fiscalía General de la República esperamos que lleguen a alguna conclusión tenemos una fiscalía que ha sido pasiva o ha sido omisa que ha hecho un trabajo que desde mi opinión ha sido deficiente para dar un cauce adecuado a esos asuntos de delito de cuello blanco y creo que ese caso también nos pone o nos debía obligar a la reflexión de qué tanto se ha avanzado o qué tanto necesitamos que se impulse la desarticulación de esos mecanismos de corrupción enquistados en las distintas esferas de la administración pública y en los distintos niveles es un libro que en efecto no cuando se esté revisando pues como parte de una sociedad que somos cada vez más exigentes a la reflexión a la rendición de cuentas pues no no resultará grato pero es la historia pasado y presente y sus consecuencias en nuestro país del tipo de canonjías de las cuales se sirvieron muchos funcionarios públicos que si ahora mismo también tienen pretensiones de volver a puestos públicos y que aquí creo que es obligación de los periodistas poner a la luz al alcance de la ciudadanía información insisto veraz y verificable para que la ciudadanía tome sus decisiones cierro esta presentación esta participación invitándoles a leer a revisar este libro y solamente refiero a otro de los casos que aquí se plantean de los muchos casos que aquí se plantean que es el de Genaro García Luna como contratista del partido Acción Nacional un funcionario público que ahora mismo ha sido encontrado por un jurado de Estados Unidos como culpable de cargos muy graves de delincuencia organizada de participación con grupos criminales del narcotráfico y que en este libro se documenta cómo fueron las transacciones que hizo y se proporciona evidencia del caso que se está presentando porque esa es la responsabilidad que tenemos los periodistas exponer documentar acreditar con pruebas fehacientes lo que estamos planteando en cada una de nuestras investigaciones nuevamente agradezco a los presentadores su generosidad por acompañarme acá a todos ustedes por este tiempo que decidieron compartir con nosotros para mí es muy emocionante volver a encontrarme con mis lectores y agradecerles siempre que han seguido mi trabajo agradecer a mi editorial a Penguin Random House por publicar mis trabajos hace ya bastantes años que estamos publicando este tipo de investigaciones y bueno quiero cerrar esta presentación simplemente agradeciendo e invitarlos a que lean este libro si es de su interés muchas gracias gracias